¡Duelo por equipos! ¡Speznas! ¡Tenéis luchas! ¡Vamos! ¡Vamos, ventaja! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡Y ya hablaremos luego! ¡Tú y yo! ¡Vamos en la ventaja! ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Vamos en la ventaja! ¡Esto no está bien! ¡Vamos por detrás! ¡Controlamos la situación! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡El enemigo ha destruido tu sistema de... ¡Vamos en cabeza! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!